hola mi gente hermosa bienvenidas a un vídeo nuevo miren aquí vamos a decorar unos frascos para la cocina chicas ok este esta es una servilleta que este ya le quité la parte de atrás para venía doble y es la que le vamos a estar pegando a los frascos chicas pero vamos a empezar a recortar le voy a recortar la orillita esa que es cuadritos de rojo con blanco para decorar el frasco en la parte de abajo ahorita van a checar cómo lo vamos a decorar ya después de que cortemos esos pedacitos este que es todo alrededor de la servilleta vamos a estar recortando las figuritas que son de cocina si se fijan esa servilleta es para hot dog este y pues trae todo lo que es que tocino que cebolla y todo eso no para lo que es de la cocina vamos a recortarlo todo ya que lo recortamos todo lo vamos a delinear con la misma tijera lo vamos a cortar este por la pura orillita más o menos lo más delicado que podamos y luego vamos a proceder a pegarlo los frascos ya están lavados y desinfectados y secos también entonces con un pincel vamos a empezar a aplicarles el el resistol es dar agua el que estoy usando chicas primero le voy a poner la etiqueta esa que es donde le vamos a poner el nombre de lo que va a llevar el frasco entonces vamos a pegarle las tiritas esas de cuadrito de blanco con rojo que es la decoración vamos a empezar de abajo para arriba y ya que terminemos ese frasco pues ya igual y podemos empezar como nosotros queramos pero ya sabemos la guía ok miren le vamos a estar pegando la cintita esa con puro dar agua o resistol pegamento blanco pegamento escolar como le llamen ustedes en su país o en su ciudad es resistol entonces le vamos a estar pegando nada más así y le vamos a dar unos unos toquecitos con el pincel también con con resistol se lo vamos a dar encima de la servilleta la servilleta esta es un poco gruesa pero este nos va a quedar muy bien eso es nada más para decoración chicas entonces ahora ya vamos a empezar a pegarle alrededor de los fras del frasco digo perdón alrededor de la etiqueta por todo el frasquito le vamos a estar pegando este pedacito de esos de lo que recortamos de la servilleta lo vamos a estar poniendo salteados porque acuérdense que son cuatro frascos los que vamos a decorar cuatro porque de una vez los hice los cuatro porque la cocina necesitamos eso es para las especies pues es lo más que necesitamos nosotros y dije yo bueno cuatro vamos a decorar de una para que estas chicas ya sepan de este cómo les va a quedar muy bien entonces miren ya que le estamos pegando todo alrededor las los pedacitos de etiqueta eso mismo vamos a hacer con todos los frascos con mucho cuidado chicas traten de que nada más el resistor quede en la en el pedacito en el dibujito de la servilleta es lo que vamos a procurar porque queda bien pegado chicas bien pegado entonces vamos a ponerle le van a tocar bueno como esa servilleta tenía como 24 pedacitos diferentes entonces dije yo bueno le va a tocar como 6 a cada frasquito más o menos hay los repartí y que nos quedaran este no iguales pero igual y y nos va a quedar igual en el en el la cantidad pues que vamos a tener sale entonces ahí ya vamos a seguir sobre el segundo frasco y luego este ya vamos a hacer el tercero y el cuarto entonces vámonos tranquilas haciéndolo bien para que nos quede súper bonito a mí me encanta la decoración de la cocina porque acuérdense que ahí este nosotros que somos las que son amas de casa o somos amas de casa pues que es que la mayoría somos amas de casa porque hacemos comida y atendemos ahí la cocina entonces pues para que también esté bonita sentirnos a gusto porque está ordenadita y pues para eso son esos frascos chicas para que ustedes no traigan regado en bolsitas las especies ni nada de eso estos son frascos de nescafé es de café a no pero no es de nescafé chicas es de café dolga porque todos están igualitos y la tapadera roja y el nescafé es color café bueno entonces miren ahí le estoy acomodando un pedacito de servilleta que se me dobló para que todo quede bonito ok miren ahí ya hice los cuatro frascos es por el tiempo chicas por eso les puse ahí les corte el vídeo un tatito pero ahora vamos a decorar las tapas tengo estos pedacitos de corcho que se los voy a poner nada más por la parte de arriba a las tapas están muy grandes las ruedas pero lo voy a poner en la pura orilla para poderlos recortar y ahorita los vamos a seguir decorando acuérdense que el silicón caliente este pues si nos puede quemar no con mucho cuidado como siempre tomando las precauciones para no quemarnos de hecho también lo pueden pegar con el silicón que tengo ahí este que es líquido en frío pero yo por el tiempo también como les digo para que pegue más rápido pues es el silicón caliente entonces miren le voy a estar recortando el excedente a cada tapita y todo lo que para que quede bien derecha y ya luego le voy a proceder a decorar la parte roja tengo este mecatito que es en forma de trencita que ya que ya lo habíamos usado chicas entonces lo que tengan ahí pueden ser listones encaje lo que usted le quieran poner yo tenía ese y dije yo bueno le voy a poner este porque es del tono del del corcho de hecho ustedes si tienen corcho ahí y le ponen así le pueden poner mecatito compran un metro o dos metros de mecate del delgado y le pueden enredar también es eso otra opción este porque ya viene en forma de de trencita así lo compré y yo pues para no para no comprar más cosas pues entonces es con lo que tengamos en casa o lo que no tenemos lo compramos pero tratamos de que sea lo más económico chicas porque acuérdense que queremos decorar toda nuestra casita pero y bonita pero este pues a veces que no se puede gastar mucho pero las cosas quedan muy bonitas con lo que nosotros tenemos o con lo que compramos aunque esté económico verdad entonces miren ahí la tapa ya voy a tapar ya voy a hacer voy a poner al frasquito el primer frasco ahí está chicas ahora eso mismo voy a hacer con las cuatro tapas con las otras tres tapitas para que queden las cuatro iguales ahí ya las tengo ya voy a proceder a tapar los frascos y este es el resultado final chicas muchísimas gracias por haberme acompañado espero les haya gustado mi vídeo este me regalen un poderoso la y si les gustó ayúdenme a compartir chicas para que más personas nos vean y este y por las personas que no están suscritas las invito a que lo hagan las personas que son nuevas aquí en el canal anímense activen la campanita es gratis y aquí van a ver muchas manualidades chicas miren este es el resultado final ahorita se los voy a pasar bien el limpio ya para que ustedes vean le estoy poniendo los nombres de las especies que más o menos ocupamos que es la pimienta la sal el laurel y el ajo más o menos es lo que yo uso aquí ustedes le van a poner lo que ustedes más usen ok y ahí ya terminan los cuatro frasquitos y está hermoso chicas miren qué bonito se ve a mí me encantaron muchas gracias chicas les agradezco infinitamente todo el apoyo que me han dado nos vemos en el próximo vídeo espero y les guste chicas anímense a hacerlo chicas hasta luego bye